¿Qué es el tratamiento de medicina regenerativa con exosomas? Nosotros en esta clínica lo que hacemos es tratamientos de medicina regenerativa con exosomas. La diferencia básicamente es que nosotros en lugar de utilizar células madre para regenerar tejidos, utilizamos exosomas. El exosoma es una vesícula que tienen todas las células del organismo que contiene información. Información de la célula de origen. En este caso, como la célula de origen es una célula madre que tiene capacidad de diferenciarse a diferentes tejidos, la información que tiene este exosoma es regenerativa. Entonces, cuando nos interesa regenerar un tejido, en lugar de poner toda la célula, lo que hacemos es poner solo la parte activa de la célula, que es el exosoma, que le va a dar la información al tejido dañado para que regenere. Y así es como conseguimos una regeneración tisular de los tejidos. ¿De qué manera este descubrimiento puede ayudar a los deportistas de élite? Cuando se hace un tratamiento con exosomas o de medicina regenerativa con exosomas o con células madre, lo que conseguimos sobre todo es aumentar la velocidad de curación. Es decir, los tejidos regeneran mucho más rápido. En el caso de deportistas de élite, de atletas, ellos ya recuperan rápido porque son atletas, porque son jóvenes, ya tienen muchos tratamientos de fisioterapia. Ya son personas que curan rápido. Y quizás lo que hacemos es acelerar un poquito la recuperación. Pero lo más importante en estos casos es que la calidad de la recuperación es mejor. Es decir, por ejemplo, si hay una rotura muscular, nosotros podemos reducir el tiempo, a veces hasta un 50%. Pero más importante que eso es que la calidad de esa recuperación va a ser mejor. Es decir, se va a generar tejido muscular nuevo que no va a ser un punto débil para nuevas lesiones. Entonces, ganamos por dos partes. Primero, porque recuperamos un poquito más rápido. Y segundo, porque la calidad de esta recuperación va a ser mejor. Por poner un ejemplo de actualidad, Alexia Putellas acaba de operar de ligamento cruzado anterior. ¿Sería un tratamiento aplicable a ese tipo de lesión y a ese tipo de recuperación? Claro. Yo no conozco muy bien el caso de Alexia Putellas. No sé bien qué tipo de intervención le han hecho. Pero sí que está claro que tratando con exosomas lo que podemos es regenerar tendones o ligamentos sin problema. Si hay una rotura parcial de un ligamento, lo que conseguimos es regenerar ese ligamento y que ese ligamento vuelva al estado original. Y solo para que quede claro, ¿no es un tratamiento únicamente dirigido a deportistas? No. Es un tratamiento que va dirigido a la población en general, a cualquier persona que necesite algún tipo de regeneración. Por ejemplo, una persona mayor, en este caso no deportista, es una persona mayor con artrosis, que lo que necesita es regenerar cartílago de la rodilla, por ejemplo. Se puede hacer este tratamiento y lo que conseguimos en este caso es la regeneración del cartílago articular, la disminución del dolor y que la persona pueda hacer una vida normal. Se puede utilizar también en gente que no son deportistas de élite, simplemente hacen deporte y después de una edad tienen algún tipo de lesión en el hombro, por jugar a pádel, por jugar a golf, o por cualquier tipo de deporte. Podemos hacer este tratamiento para recuperar tendinitis, tendinitis crónicas, epicondilitis, por ejemplo, que a veces son muy difíciles de tratar o que se cronifican y es un dolor que no acaba de desaparecer. Lo podemos utilizar también para estética, es decir, para regenerar el colágeno de la piel. En este caso lo que hacemos es utilizar los exosomas de las células madre para estimular las propias células del paciente para que generen colágeno y con lo cual lo que conseguimos es un rejuvenecimiento real de la piel, porque sus células van a fabricar colágeno y elastina de nuevo y lo que va a mejorar es la calidad de la piel. En el capilar, por ejemplo, para evitar la caída del pelo. Tienen muchas aplicaciones, o sea, prácticamente el abanico de posibilidades que se nos abre con estos tratamientos es inmenso. Entonces es que nos centramos más bien en tratamientos que son más invaliantes, en enfermedades más invaliantes como la artrosis o como las tendinitis que producen dolor y después la estética porque tiene un campo importante de gente que está interesada. Vale, y ya para acabar, hablemos sobre la clínica. ¿Qué servicios aprendéis? Pues en la clínica, a ver, yo como cirujano plástico, pues claro, aquí hago mis visitas de cirugía, pero básicamente la clínica está dirigida a medicina regenerativa y al bienestar, o sea, a la salud, a personas que buscan mantener la salud. Entonces, en medicina regenerativa, tratamientos con exosomas, básicamente hay tres pilares, lo que hemos hablado antes. El primero son las enfermedades degenerativas como la artrosis, o sea, personas que ya tienen un problema degenerativo en alguna articulación, que lo que hacemos es tratar para regenerar ese cartílago. La segunda son deportistas, deportistas de élite o deportistas aficionados, amateurs, que tienen algún tipo de lesión que lo que les interesa es o curar más rápido o son lesiones ya cronificadas que no acaban de curar, que no responden a otro tipo de tratamientos y que nosotros podemos solucionar. Y el tercer aspecto que tratamos es la estética, la estética facial, el capilar y el rejuvenecimiento en general.